Así que quiero que usted nos diga si está de acuerdo con esa afirmación del señor Rajoy que pide a los ciudadanos que ahorren para pagar en el futuro sus pensiones y la educación de sus hijos. Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. No esperaba de su señoría que introdujera en un debate tan serio como este las últimas actuaciones de Marta Sánchez. Pero en cualquiera de los casos le quiero solicitar dos cosas en relación a su pregunta. En primer lugar, espero que su señoría tenga la amabilidad de aceptarme la transcripción textual, literal, de las palabras del señor Rajoy para que su señoría las lea y pueda fácilmente comprobar que en ningún momento hizo el señor Rajoy en esa intervención la recomendación a la que usted se refiere. En segundo lugar, conozco al señor Rajoy, le conozco a su señoría y lo que quiero también expresar aquí es que estoy plenamente convencido, plenamente persuadido que el señor Rajoy, usted y yo, compartimos al menos dos cosas. Que el sistema público de pensiones, de la misma manera que la educación, el derecho a la educación de calidad, forman parte, son pilares absolutamente esenciales del Estado social y democrático de derecho a las que tienen derecho todos los españoles. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca. Ya me gustaría, señor Herrera, que el señor Rajoy pensara lo mismo que yo sobre la educación y sobre las pensiones. Ya me gustaría. Ya me gustaría. Mire, es que lo que dijo el señor Rajoy, que lo dijo, es de tal gravedad. Dos de las cosas de los logros colectivos mayores que hemos conseguido en nuestro país ha sido el sistema público de pensiones y la igualdad de oportunidades que se asentaba sobre una educación pública. Eso significa que todos pudiéramos llegar hasta donde nos permitieran nuestros méritos y no la cartera o la cuenta corriente de nuestros padres. Eso es lo que está poniendo en duda el señor Rajoy con estas declaraciones. Pero es que esto no es casual. Ustedes lo que están haciendo es, en primer lugar, vaciar la hucha de las pensiones. Esos casi 67.000 euros que les dejamos de herencia recibida. Esto sí, que es la herencia recibida. Luego hicieron que las pensiones, en la reforma del año 2013, perdieran progresivamente poder adquisitivo, año tras año. Luego se han dedicado a meterle miedo en el cuerpo a los pensionistas. Y ahora a fomentar los planes de pensiones privados. Sí, si no le gusta o no le quedaron claras las palabras del señor Rajoy, le recuerdo las de la señora Celia Villalobos, a la sazón presidenta del Pacto de Toledo. Válgame Dios, señor Herrera. Es que dijo que los jóvenes tenían que ahorrar dos euritos al mes para ir pagando en el futuro sus pensiones. Y la señora Villalobos, pues se le dará bien jugar al Candy Crush, pero sabe muy poquito de matemáticas. Porque es que incluso ahorrando dos euros al mes, en 40 años, los jóvenes de nuestro país ahorrarían la friolera de 960 euros. Y con el hachazo que le están pegando a las pensiones, no sé si con eso les va a ser suficiente. Pero además de qué van a ahorrar. Es que esto también le compete a usted. Nuestra comunidad tiene los terceros salarios más bajos de España. Uno de cada tres trabajadores de Castilla y León cobra menos de 600 euros. ¿De dónde van a sacar el dinero para ahorrar? ¿Y para qué van a ahorrar? Pues igual tienen que ahorrar, por ejemplo, para pagar las terceras tasas universitarias más caras de España, que es lo que usted ha probado para nuestras universidades. Y por ponerle nombre y apellidos, porque parece que estos son cifras, le voy a hablar de tres casos prácticos. Visitación de Valladolid. En 2013 cobraba 403,70 euros. ¿Sabe cuánto cobra hoy? 5,5 euros más. Esa es la subida que le han dado. Carmen de Zamora. En 2013, 524,55 euros al mes de pensión. Hoy cobra 6,58 euros más. José de Salamanca. 1,097,66 euros. Hoy cobra 13 euros más. En cinco años, 13 euros. Esto está muy por debajo del aumento de los precios y no da casi ni para pagar el copago farmacéutico que ustedes le han puesto a los pensionistas. Así que, ¿de qué está usted hablando, señora Herrera? No es casual, no es casual tampoco que ahora nos encontremos a campañas de fondos de pensiones privados en publicidad, en las televisiones, fomentando también, igual que el señor Rajoy, el ahorro para las pensiones privadas. También con famosos como Marta Sánchez, pidiendo que se ahorre en pensiones privadas. Así que, señora Herrera, en esto, como en todo lo demás, no vale que usted se limite a rasgarse las vestiduras. Haga algo porque son los suyos los que se están cargando el sistema público de pensiones y la educación pública en este país. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. De verdad, señor Tudanca, tómese la molestia de leer la transcripción literal y, por lo tanto, no comita usted el error de venir aquí con una pregunta mal formulada en sus antecedentes. Hombre, señoría, que me hable usted, para empezar, en su réplica de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Pérdida el año 2010 y con su voto en el Congreso de los Diputados, cuando ustedes congelaron por primera y única vez en España las pensiones de todos los jubilados, las pensiones públicas. Mire, hacer demagogia es muy fácil, muy fácil. Señor Tudanca, no tiene usted la exclusiva. Y, por lo tanto, no se queje de que le respondan con la misma moneda. Yo me siento muy orgulloso de que esta comunidad autónoma, en los sucesivos informes PISA, esté reconocida no solamente como líder en calidad, sino también como líder en equidad. Quiere decir que no existen sustanciales diferencias por motivos socioeconómicos, ni entre los alumnos del medio rural y del medio urbano, ni entre los alumnos de la educación pública y la educación concertada. En relación con las pensiones, claro que hay un debate y claro que hay un problema en torno a su sostenibilidad financiera. Como lo había en el año 1995. Y por eso se crea y se funda el Pacto de Toledo. Precisamente para evitar caer en esa demagogia. Precisamente para caer en ese derrotismo, ese sí, de don Pedro Solves, el año 1994. Quizá le suene, y por tanto usted le haya sonado la campana, pero no sabe de dónde viene el sonido, cuando sí recomienda el señor Solves en el 94 a los trabajadores españoles que hagan un plan complementario privado de pensiones. Eso es así, aunque le dura a su señoría. Y ustedes hoy se equivocan, yerran o nos quieren ofender con un diagnóstico inexacto, porque no estamos tanto en un problema de ingresos como en un problema de pagos asociado al incremento del número de pensionistas, a la evolución demográfica. Y mire, problema de ingresos, cuando ustedes en el año 2011 dejan la economía hecha unos zorros con 3.600.000 cotizantes menos a la seguridad social. En este momento hay 2.000.000 cotizantes más. ¿Y qué ha pasado en el año 2017? Que se ha batido el récord histórico España en cotizaciones a la seguridad social. Eso es así. Ustedes se equivocan desgraciadamente. Y desde luego hacen demagogia. Y yo simplemente no hago demagogia. Yo le recuerdo dónde estaba usted en el año 2010, en el Congreso de los Diputados, avalando con su voto al Gobierno que congelaba, congelaba, congelaba las pensiones. Hoy podemos discutir si hay mayor o menor revalorización de las mismas. Estaba usted en ese momento en el Congreso de los Diputados cuando otro ministro de Trabajo, el señor Corbacho, usted lo recordará porque lo escuchó, causó mucho escándalo, también recomendó a los trabajadores de España constituir un sistema privado de pensiones complementario de la pensión pública. Y estaba usted, por cierto, en el Congreso de los Diputados, sobre eso hubo una iniciativa del Grupo Podemos cuando accedió al Congreso de los Diputados, que todos los años apartaba una determinada cantidad de dinero público para constituir en favor de los señores diputados de aquel momento un seguro de pensiones privado, también un fondo de pensiones. Yo no sé si usted se benefició o no se benefició de aquel fondo privado de pensiones que ahora a usted le parece cataclísmico. Lo único que diré es que eso se eliminó por el Partido Popular en el año 2012 y que yo a usted no le he oído hablar ni en el 2010 ni los ocho años seguidos de repudiar aquel fondo privado de pensiones para complementar las pensiones futuras de los señores diputados. Muchas gracias.